Nuevamente un incendio en Pavón. Es la misma cabaña que se incendió el año pasado. Ahí vemos a la gente de Estacamento Pavón trabajando en las tareas y personal de Marrajo, que también acudió al lugar, bomberos Marrajo. Y bueno, no hay que lamentar víctimas y las pérdidas fueron totales, igual que el año pasado.